408 dividido por 3 4 no es menos, por lo tanto, con 4 3 multiplicado por qué número es el próximo 4, pero no más 3 multiplicado por 2 6, 6 es más 1 multiplicado por 1 es 3 es no greater, ok 4 minus 3 es 1 Next 10 3 multiplicado por 4 es 12 12 es greater Multiplado por 3 es 9 es no greater, ok Subtract 10 minus 9 es 1 Next 18 3 multiplicado por 6 18 es no greater, ok Subtract 18 minus 18 es 0 Next There is not number, therefore finish it Ok, 408 dividido por 3 es 136 No, 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 no Gracias.